Además de ser conocido por interpretar al famoso héroe enmascarado zorro, Antonio Banderas es un mega empresario que ha ganado mucho dinero a lo largo de su carrera. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar cómo vive este famoso? En este vídeo lo descubrirás todo sobre la lujosa vida de Antonio Banderas. Pero antes de empezar, tengo un desafío para ti. Hay que pulsar en me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita, marcando la opción todos. Pero todo esto en menos de 5 segundos. ¿Puedes hacerlo? Y si puedes, escribe en los comentarios almohadilla sabe todo suscrito que te daremos el corazoncito. Muy bien, ¿empecemos? Carrera. Nacido en 1960 en la ciudad de Málaga, España, José Antonio Domínguez Bandera, más conocido como Antonio Banderas, es un actor y director de cine famoso y de gran éxito. De joven, Antonio Banderas quería ser futbolista, pero tras una lesión renunció a su sueño. Su carrera como actor comenzó en los teatros hasta que debutó en el cine en Laberinto de Pasiones 1982. Pero la estrella no se dio a conocer realmente hasta la película Filadelfia en 1993, donde empezó a convertirse en un actor conocido internacionalmente. Paralelamente, también ha dirigido algunas películas, como Locos en Alabama. Entre los proyectos más famosos en los que ha actuado Antonio Banderas figuran Entrevista con el vampiro, La máscara del zorro, La piel que habito y Dolor y gloria. Y no es de extrañar que haya recibido varios premios a lo largo de los años, como el de mejor actor en el prestigioso Festival de Cannes. En la actualidad, Antonio Banderas sigue apostando por su carrera como actor, habiéndose incorporado al reparto de Uncharted, Indiana Jones y El Dial del Destino y Los Indestructibles 3. También ha aparecido en taquilleras películas de animación como El Gato con Botas, Justin y la Espada del Valor y Shrek 2. Y por toda su exitosa carrera, el actor ha ganado mucho dinero y hoy puede disfrutar de una vida súper cómoda y llena de lujos. Mansión en Colorado. A la hora de invertir en un bonito lugar para vivir, Antonio Banderas es un actor que no escatima en fortuna. Mientras estuvo casado con Melanie Griffith, el actor tenía, por ejemplo, una impresionante casa de vacaciones en Aspen Mountain, en el estado norteamericano de Colorado. La mansión fue construida en 1994, tiene dos plantas y más de 680 metros cuadrados de espacio interior, con una arquitectura rústica que proporciona mucho confort sin perder el glamour. El salón principal tiene una distribución abierta, con un techo de altas vigas de madera, suelo de tablas anchas y grandes ventanales de cristal que aportan mucha luz natural a la estancia, sin olvidar una impresionante chimenea en el centro de la habitación. La cocina, por su parte, cuenta con una mesa de comedor, armarios de acero inoxidable y electrodomésticos de alta calidad para el uso diario, además de integrar un espacio para el café, situado junto a las puertas correderas de cristal. La mansión cuenta con un total de cinco dormitorios, configurados de diferentes maneras para acomodar a los residentes con comodidad, así como cinco cuartos de baño de diferentes estilos. En la suite principal hay puertas de cristal que dan a una terraza privada desde la que se puede contemplar la región montañosa, también incluye un espacioso vestidor y un lujoso cuarto de baño. También hay una sala familiar con piano, que hace las veces de biblioteca, una impresionante bodega y un despacho perfecto para trabajar sin tener que salir de casa. La residencia también cuenta con una unidad para invitados, que dispone de grandes espacios para alojar a los visitantes con la misma sofisticación que la casa principal. Pasando al exterior, la propiedad cubre más de 4.8 hectáreas de terreno, estando a 16 kilómetros de la ciudad más cercana, lo que hace de esta ubicación la dirección de un verdadero paraíso cerca de la naturaleza. La propiedad cuenta con una terraza con un amplio espacio de vida con una chimenea al aire libre, siendo este el lugar ideal para reuniones informales. También hay una bañera de hidromasaje, mesa para comer frente a los hermosos bosques adyacentes y zonas de estar ideales para relajarse mientras se contemplan las espléndidas vistas. Según los medios de comunicación, Antonio y su ex mujer hicieron dos transacciones para comprar el lugar por un total de 5 millones 50 mil dólares. La pareja llegó a alquilar la propiedad por 65 mil dólares al mes después de separarse, y luego la vendió por 4 millones de dólares, a pesar de pedir inicialmente 10 millones. Vehículos. Antonio Banderas es un actor consumado, que se ha dejado ver con una gran variedad de vehículos, algunos de ellos bastante lujosos, como Yamaha Jags 700 dólares, BMW R1150 RT de 5 mil dólares, Honda Africa Twin de 15 mil dólares, Triumph Truston de 16 mil dólares, Jeep CJ de 27 mil dólares, Ford Mondeo de 35 mil dólares, Ford Thunderbird de 40 mil dólares, Plimaus Barracuda de 48 mil dólares, Chevrolet Belair de 50 mil dólares, Ford F150 75 mil dólares, Lexus LX 80 mil dólares, Mercedes-Benz W 113 de 81 mil dólares, Jaguar XJ de 85 mil dólares, Ford Mustang de 107 mil dólares, Audi Q8 de 112 mil dólares, Mercedes-Benz Clase G 130 mil dólares, Mercedes-Benz AMG GT 170 mil dólares, Porsche 911 Carrera 210 mil dólares. Uno de los coches más sofisticados que el actor tiene en su garaje es un Bentley Continental GTC, un vehículo dinámico masivamente rápido, equipado con un increíble motor V8 Waterbow. Y para poseer un coche así, hay que gastarse una media de 240 mil dólares. Antonio Banderas también fue visto divirtiéndose cerca de un Ford GT, un coche con un diseño moderno ideal para los amantes de la velocidad, ya que puede pasar de 0 a 100 kilómetros en solo 3 segundos. El interior de este coche también es bastante atractivo, parece una auténtica máquina de carreras. Y según algunas fuentes, los vehículos de esta línea cuestan de media 570 mil dólares. Otro coche que condujo el actor fue un Mercedes-Benz 300 SL, un deportivo de estilo atemporal, capaz de ofrecer mucho confort y prestaciones. Dependiendo de las condiciones de conservación, un vehículo de este modelo puede costar más de un millón de dólares. Yates A Antonio Banderas le encanta gastar su fortuna en viajes por alta mar, y ya ha sido visto a bordo de hermosos y lujosos yates. Se le ha visto, por ejemplo, en la isla de Isquie con su pareja Nicole Kimpel, a bordo del yate in Chelsea-Demons, una embarcación de 23 metros, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 45 nudos, que ofrece un montón de alojamientos flexibles para hasta 6 personas, como 3 modernas cabinas para descansar. En su paseo en esta embarcación, Antonio Banderas fue visto tomando el sol, dándose chapuzones y disfrutando de la compañía de su novia y amigos. Y para quienes deseen hospedarse en un yate como este, cuesta aproximadamente 24 mil dólares por semana. Durante sus vacaciones en el sur de Francia, también fue fotografiado en un yate con Nicole Kimpel, esta vez el Lady, un enorme yate de 74 metros que navega a una velocidad máxima de 17 nudos y puede alojar cómodamente hasta 12 pasajeros en 6 camarotes que destilan sofisticación con sus diseños únicos. La embarcación ofrece una serie de comodidades para los pasajeros, como una relajante bañera, zonas de descanso y una mesa de comedor al aire libre, ideal para disfrutar de las privilegiadas vistas al mar que solo un yate como este puede ofrecer. El interior es extremadamente espacioso, con una cocina de 5 estrellas, un acogedor salón y otras lujosas zonas. Durante sus vacaciones, Antonio Banderas disfrutó de su tiempo en el superyate, y fue visto tomando el sol y montando en una moto acuática Yamaha Fexhou 2014, incluida en el alquiler. Y según las fuentes, el alquiler de Ladye cuesta alrededor de $556.000 por semana. Lujos exagerados. Un actor tan famoso como Antonio Banderas, tiene dinero más que suficiente para disfrutar de mucho lujo y refinamiento. A la hora de componer logs, por ejemplo, le encanta presumir de hermosos relojes, como Moonblanc Team Walker Automatic, $3.5.000. Panera Illumene Logo Base, $4.2.000. Haegerle Coltremaster Control, $8.700. Por su parte, uno de sus relojes más caros es un Bulgari Acto Finissimo, una pieza de acero inoxidable de 40 milímetros, perfecta para quienes buscan un accesorio fino y funcional, cuyo precio promedio es de $15.000. Otro lujo que solo alguien como Antonio Banderas puede disfrutar es tener su propio jet privado. Se especula que tenía un Bamberdier Learjet 60, un modelo de avión bimotor de tamaño medio y altas prestaciones, capaz de transportar hasta 8 pasajeros con bastante comodidad. Su interior se puede personalizar y adaptar para ofrecer viajes aún más tranquilos, y el avión admite viajes transcontinentales, lo que resulta ideal para celebridades como Antonio Banderas, que suele hacer acto de presencia en festivales de todo el mundo. Y no es de extrañar que para disfrutar de tanto lujo haya que invertir una buena cantidad de dinero, ya que el precio medio de esta aeronave cuesta 2 millones de dólares. Subiendo aún más el precio, en 2018 se informó de que el actor habría comprado un Jet Wolfstream G200. Se trata de un sofisticado avión de negocios de tamaño medio y altas prestaciones con capacidad para hasta 10 pasajeros. Y aunque no se sabe con certeza si realmente lo compró, el jet está valorado en unos 4.5 millones de euros, casi 5 millones de dólares. Otras propiedades Además de vivir en hermosas mansiones, a Antonio Banderas también le gusta comprar y vender propiedades. Ha tenido, por ejemplo, una residencia en la localidad de Cabham, en Sherry, Inglaterra. La casa, de diseño contemporáneo, tiene tres plantas y 490 metros cuadrados de superficie, y se conoce como Oof House, un modelo de residencia prefabricada de la empresa del mismo nombre. El lugar cuenta con un amplio salón, un elegante comedor y una cocina con grandes ventanales de cristal. También hay otro salón más formal, una moderna sala de cine y cinco cogedores dormitorios, uno de ellos en suite con cabina de ducha cristalada. En el exterior, la casa está rodeada de árboles y cuidados prados, donde a Antonio Banderas le encantaba pasar el tiempo. Según los medios, la estrella compró la propiedad en 2015 por la principesca suma de 2.4 millones de libras y la cotizó en años posteriores por 2.95 millones de libras. Otra de las casas que ha tenido Antonio Banderas fue una propiedad de arquitectura tradicional en el barrio de Brentwood, en la ciudad de Los Ángeles. La casa fue completamente renovada en los últimos años, y Antonio Banderas y su entonces esposa la vendieron a Dylan McDermott, quien posteriormente se deshizo de la propiedad por 6 millones 500 mil dólares. El imperio inmobiliario de Antonio Banderas también incluye un piso en el edificio de Presede, en el Upper West Side. La unidad cuenta con una moderna sala de estar, un comedor para 8, una cocina con mesa de desayuno y otras habitaciones que destilan sofisticación. Según las fuentes, Banderas compró la unidad con Melanie por 3 millones 995 mil dólares, y luego pagó 4 millones a su ex mujer para comprar su parte del piso. En los últimos años, el actor ha decidido desprenderse del lugar, habiendo ya listado el ático por casi 8 millones de dólares. Subiendo aún más el precio, Antonio Banderas aún tenía otra mansión con su ex mujer, esta vez en la zona de Hancock Park de Los Ángeles. La residencia de estilo tradicional tiene más de 1.400 metros cuadrados de superficie y fue construida en 1925. Entre los principales espacios de esta propiedad se encuentran un salón con chimenea de piedra, un comedor con techo a medida y un encantador ambiente familiar decorado con muebles de época y lámparas de araña. También hay otra sala de estar, una biblioteca con paneles de madera, un elegante despacho en casa, una sala de cine muy cómoda, un moderno estudio de grabación y siete graciosos dormitorios en los que instalarse, algunos de ellos con balcón. En el exterior, la mansión se asienta sobre una parcela de 0,6 acres, que cuenta con un camino de piedra en la entrada principal, así como con varios árboles y jardines, que crean un ambiente agradable para vivir en contacto diario con la naturaleza. También hay muchos espacios para reunirse y encantadoras zonas de estar para relajarse, así como un patio con una piscina de recreo, donde se encuentran tumbonas para disfrutar del tiempo tomando el sol. La mansión también cuenta con una casa de invitados y un garaje para varios vehículos. Según algunas fuentes, la propiedad fue adquirida en 1999 por 4.2 millones de dólares, y al año siguiente, la pareja compró la propiedad contigua por 1.3 millones, llegando a unir los dos terrenos. Tras anunciar su separación, vendieron la mansión al CEO de Netflix, Ted Serandos, por 16.1 millones de dólares. Además de estas propiedades, Antonio Banderas también posee propiedades en España, como una mansión conocida como La Gaviota, que se asienta sobre un terreno de 3,6 hectáreas en la playa de Los Monteros, en Marbella. Al actor le encantaba pasar tiempo de relax en esta mansión, pero no está claro si aún le pertenece. Ya en 2014, Banderas compró un ático en la ciudad de Málaga, donde reside actualmente. Se sabe que el ático se encuentra en un edificio de la Plaza del Cegri, habiendo sufrido reformas en los últimos años. Empresas. Además de ser un famoso actor de Hollywood, Antonio Banderas es un empresario que invierte en diversos negocios. Se dedicó, por ejemplo, a una carrera como productor de películas que le garantizaron buenos rendimientos económicos, como Locos por Alabama, El Cuerpo, El Camino de los Ingleses, Justin y los Caballeros del Valor y Altamira. Fuera del cine, tiene su propia línea de fragancias de éxito llamada Antonio Banderas Fragrances y ha avalado fragancias para otras empresas. Otro sector en el que ha invertido es el mundo de la moda, ya que en 2015 lanzó su línea de ropa y complementos llamada Antonio Banderas de Sign. El sector de las bebidas es otra rama en la que el actor ya ha invertido, al haber comprado el 50% de la bodega Antabanderas. Y las inversiones de Antonio Banderas no se quedan ahí, también es propietario de una cadena de restaurantes en su ciudad natal, El Tercer Acto, El Atrezo, El Doña Inés y La Barra de Doña Inés. Pero una de las mayores empresas en las que ha incursionado Antonio Banderas es el Teatro del Soho, un gran espacio escénico que ha sido todo un éxito en su ciudad natal. Y gracias a sus grandes resultados en diversos sectores empresariales, podemos decir que Antonio Banderas no depende actualmente de su carrera como actor para ganar dinero. Fortuna. Antonio Banderas es un famoso de gran éxito que ha ganado bastante dinero a lo largo de su carrera. Aunque se desconoce cuánto ha ganado exactamente por todos sus papeles, se cree que sus sueldos han ido aumentando a medida que se convertía en un actor cada vez más prestigioso. En Evita, de 1996, por ejemplo, se calcula que Antonio Banderas ganó 4 millones de dólares. Ya viviendo el personaje del zorro en 1998, se calcula que la estrella ganó 5 millones de dólares por su elogiada interpretación. Y en la película de 2001, El Cuerpo, el actor ganó la increíble cifra de 12 millones de dólares. Actualmente, las ganancias de Antonio Banderas en el mundo del espectáculo no están muy lejos de estas cifras, ya que dependiendo de los papeles que asuman los proyectos en los que ha participado, algunos rumores apuntan a que gana alrededor de 5 millones de dólares. Y aunque nadie sabe exactamente cuál es la fortuna total de Antonio Banderas, algunas fuentes estiman que actualmente el actor debe haber amasado un patrimonio neto de 60 millones de dólares, una cifra más que suficiente para jubilarse. ¿Le gustó el vídeo? Así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal sabe todo, tu curiosidad en forma de vídeo.